Y eso va para todas las racitas de Janita y que se oiga el grito No se que pretende son volver a mi de nuevo La chocas de un libro que por siempre se cerró Sabes que no es posible revivir los muertos Mucho menos un amor que ya se sepultó Tú quieres a la fuerza remediar el mal que has hecho Y saber que en el tiempo esa herida ya sanó Lamentablemente eso ya llegó a su fin Lamentablemente ya ni me acuerdo de ti No vengas buscando lo que un día mal no nacen Ya no estoy dispuesto tu amor a recibir Lamentablemente ya lo nuestro terminó Todo aquel cariño en el olvido se quedó Siga aquel camino por el cual tú me cambiaste Que al acero ni pensaste en mi angustia y mi dolor ¡Otra! Me di cuenta que presones por ahí Que mi amor lo tienes bien asegurado Y que mis besos nada más son para ti Que hace tiempo que estoy enamorado Que sin tu cariño no puedo vivir Me di cuenta que es lo que andas platicando No seas corta, no hables solo por hablar Y no vas a conseguir lo que pretendes Esas le guste alcanzar ese lugar Y no a decir para ti no lo mereces Y en mil años vas a poder igualar Lo que tienes la dueña de mis amores Ella es buena, a mí me sabe comprender Nunca más entenderás mis sentimientos Y tan solo vas a hacerme padecer Ella me consolará en mi peor momento Y no te ofrendas si te digo la verdad Solo te estoy aclarando lo que siento ¡Otra! 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 Eres el amor que soñé Que en mi sueño te diría mi amor Volando los dos como palomas Y apenas salieron del nido Amor grande como el ansiomal Amor puro que viene del corazón Y la ayer en un sueño que yo tuve Y hasta quería quedarme dormido Y al despertar me encuentro aquí a mi lado ¿Cómo dice? Señor Juego junto a Darío Estoy soñando, no vienes, vienes, por favor Se fue y un aviso me dejó Se pasan los días esperándola y no volvió Se fue y a mi me empiezo a figurar Si no echo yo falta, pues es que no va a regresar Porque ella se enamoró otra vez En otros brazos se encontró el amor Y ahora me tocó a mí Saber lo que he sentido Porque ella se enamoró otra vez En otros labios olvidar de mí Y aunque la extrañe con toda mi alma Sé que la perdí Otra Hoy no va a ser Ay amorcito No va a ser Ya que la extrañe con toda mi alma Yo ya estoy ya Y sé para mí, tu vida me ilusió Hoy me parte el corazón, esta desilusión Se nublo de nuevo en mi cielo Me dijo en la que no fue eterno Todo en este mundo se acaba Hoy se acaba tu amor por mí Más me voy a lamentar No tiene que soñar No me voy a atormentar Pensando nada más Que tú ya no me perdí en ese Que perdí tu amor para siempre Voy a hacer de cuenta que nunca tu camino cruce ¿Vanino? Hoy no más Ay, amor Ya me volviste a dar ¿Vanís bien? No te voy a atormentar